No solamente hay ese plan especial de seguridad de la cumbre OTAN, de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, sino que tenemos, como os he dicho, un plan de contingencia de emergencias y protección civil. También tenemos un plan de ciberseguridad para garantizar la protección necesaria de las infraestructuras críticas y del conjunto de las redes sociales. Gracias.